Vamos a bailar sabroso, con sabor a Colombia. Marrito, pero rinconero. Vámonos con lo que nos dice. Rema, Rema, Rema. Vince Pedro Perea. Dale con sabor. Ahora es el trombón. Dice Pedrito, recordando Los Ángeles de California. Bolimar. En Detroit, Winner. Y aquí en Cuernavaca, la conga. Ese güicho. Vince Pedro Perea. La conga. Hasta la ciudad de Nueva York. Llega de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York. Arroyo. Alcørgo. Marrito de la ciudad de Nueva York. Quiero irse. Quiero irse. Quiero irse. Quiero irse. Gracias. Gracias. Vamos a bailar la cumbia, en la playa sala, oye son a los cueros, toda la bola 8, el Tortuga y Gaby, vamos a bailar la cumbia, para mis carnalitos SLC, Rubio, Blanco, Charlie, Jimmy, toda la banda, vámonos a gozar, chamacas, pásame el teléfono de mi niño el Cuernavaca. Valditos ASUPS, las de las estrellas, la luna adoran, ese pinchurino chicos patria, para el Gato y su pandilla, de cumbia a Cronomego suenanos a la baisa, vamos a bailar la cumbia, oye son a los cueros, vamos a bailar sabrosos, saludos a la dinastía García, sonido de dimensión colombiano, allá, como dicen, échame el niño, allá. Sabroso Para mis grandes amores Mi mamá María de los Ángeles Mi querida esposa Mis grandes amores Amores Amado Saúl Diego Y Julio César Toda la familia Pachaca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video